Qué rico, mamacita. ¿Para dónde vas tan solita, eh? Si supiera lo que te va a pasar. Si no es por las buenas, es por las malas. Vamos, vamos a pasar la vida en un poco bizcochito. Cuéltame. Y esto es algo lindísima. Creo que la voy a subir a Facebook. Pero antes le voy a poner unos filtritos. Qué rico, mamacita. ¿Para dónde vas tan solita, eh? ¿A usted qué le importa, señor? ¿Qué me importa? Claro que me importa. ¿No ve que de pronto se me la roban por ahí? Y con todo eso que estamos tirando, cualquiera provoca. Comerse un bocadito de eso tan rico, mamita rica. Mire, señor. Yo ya estoy harta de los hombres morbosos como usted. ¿Qué, las mujeres no podemos salir a la calle tranquilas como nos plazca y como mejor nos sintamos? Nos sintamos, pero ¿no ve cómo está vestida? Cualquiera que la viera, pensaría que es de esas mujeres que se paran en las esquinas. Pero yo no estoy en ninguna esquina. Y tampoco le estoy coqueteando para provocarlo. Aprenda a diferenciar. Sea ignorante. Con permiso. Sí, eso es lo que dicen todas. Pero ya verá la lección que le voy a dar para que aprenda. Si supiera lo que te va a pasar, no darse cuenta que se metió en un laberinto sin salida. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, ayúdame, por favor. Creo que ese señor no va a dejar de perseguirme. Ay, yo creo que ya lo perdí. Ay, ya me perdí yo también. Ay, no. Nunca había estado por estos lugares. ¿Será que no me ubico por los nervios? Mejor voy a buscar en Google Maps. Ay, no, se me acabaron los nervios. Ay, señor. ¿Por qué me sigues? Suélteme. Ay, no sabes, no te hagas la difícil. Mira qué te ves de... Te vi. Hace encendido fuego. Suélteme, señor. Suélteme. ¡Viego asqueroso rabo verde! ¿Quién va a querer estar con usted? ¡Qué asco! ¿Por qué mejor no se va? A la esquina, ahí como dice. Y a mí déjeme en paz. Si no es por las buenas y por las malas. ¡No! Vamos, vamos a pasar la vida de un rico y conchito. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Vamos a pasar la rica. ¡Señor! ¡Suélteme! ¡Ayuda, por favor, ayuda! Madreta sea, te voy a atrapar. ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, Inés! ¡Ayuda! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor, amor, amor! ¿Me dices a mí? ¡Amor! ¡Ay, no! Ayúdame, por favor, no digas nada. Me estás sirviendo, ayúdame, por favor. ¡Tále, no sé, no sé! Es el hombre de ella. Es el hombre de ella me está siguiendo. ¡Ay, por favor, ayuda! Si quieres voy a hablar con él, porque parece que no se va a ir. No, 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 no. No hagas nada. Solo dame esto. Sí, déjame, ¿sí? Dime que ya se fue, ¿sí? Dime que ya se fue. Sí, creo que ya se fue porque no aparece. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Qué miedo. ¿Por qué existen tantas personas que nos quieren hacer daño, en especial a las mujeres? ¿Por qué no podemos ser libres? Si Dios nos mandó libres a este mundo, ¿por qué hay tantas personas que quieren hacernos daño? Tranquila, mira, ya todo está bien. Y no todos somos malos. No todos queremos hacerle daño a ustedes las mujeres. ¿Tú crees que por mi forma de vestir provoca a los hombres? ¿Por qué no nací hombre? ¿Por qué tuve que ser mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Mujer, tu forma de vestir no provoca a nadie. Y los hombres que simplemente las ven como un objeto sexual están enfermos. Y no saben valorar a una mujer. Y se olvidaron que una mujer fue quien les dio la vida. Una mujer fue quien los amamantó para que se criaran. Mira, no tienes por qué sentirte mal de ser una mujer. Ustedes son la creación más bonita que Dios hizo en este mundo. Tienes razón. Quizás no todos los hombres son malos. Y no todos nos ven como un objeto sexual. Muchísimas gracias. La verdad, no sé qué hubiera sido de mí si no te hubiera encontrado. No es nada. Pero lo que sí tienes que denunciar a ese señor. Porque de lo contrario va a hacerle daño a otra mujer. Sí, pero... Pero así lo denuncié. No sé ni dónde lo voy a encontrar, ni cómo se llama. Mira, no va a ser nada fácil, lo sé. Pero por lo menos va a haberle una alerta de cómo es el señor. ¿Lo viste? ¿Puedes describirlo? Pues sí. Sí. Para mí no será nada fácil olvidarme de su rostro. Eh, entonces vamos, yo te acompaño. De hecho estaba por salir al centro a ver a mi novia. Yo misma de llegar al taxi. Está bien, muchas gracias por ayudarme. No es nada. Yo también tengo amigas, hermanas y familiares mujeres. Y la verdad es que no me gustaría nada que les pasara algo malo a ellas. La voy a llamar a mi novia para decirle que no salga porque te voy a acompañar a hacer la denuncia. Ok, espero no ser una molestia para ti. No te preocupes. Una mujer no debe salir a la calle sintiéndose valiente para defenderse de quien la quiera hacer daño. Ella tiene que salir sintiéndose libre de ser quien es. Que nadie la cose, porque todas nacieron libres y es su derecho.